Y en el Valle del Cauca, la región pacífico, varios mandatarios también tomaron posesión durante el fin de semana y comenzaron en firme su mandato para el periodo 2024-2027. Vamos con Karen López, quien hoy desde Bogotá tiene los detalles de estos actos de posesión. Karen, la saludo nuevamente adelante. Gracias, Judy. Un gusto saludar las 7 de la mañana, 23 minutos. Y así es, continuemos hablando de las posesiones en el departamento del Valle del Cauca, porque uno de los primeros en realizar este acto en una gran ceremonia, acompañado de centenares de personas y familiares, incluso de la gobernadora Dilian Francisca Toro, fue el alcalde de Palmira. Él lo hizo el pasado fin de semana. Adicional a esto, dos gobernadoras que hacen, dos alcaldesas, perdón, que hacen parte de este grupo de las nueve líderes que estarán al cargo de alcaldías en el departamento del Valle del Cauca. Les estoy hablando de la alcaldesa de Candelaria y de Jamundí. También hicieron su acto de posesión iniciando este 2024. Con la firma del juramento ante el notario, Víctor Ramos se posesionó como nuevo mandatario de los palmiranos. El ahora alcalde se refirió al rumbo que la ciudad debe tomar para seguir creciendo. Hoy tenemos un flagelo que nuestros niños y nuestros jóvenes se acuestan con hambre. La verdad, eso me entristece mucho y vamos a trabajar incansablemente para desvirtuar esa desigualdad y esa pobreza en el municipio de Palmira. De otro lado, Jessica Vallejo tomó oficialmente las riendas de Candelaria. La mandataria habló sobre la transformación en infraestructura para el municipio y la necesidad de un hospital digno para los candelareños. Que recuperemos la seguridad de nuestro municipio a través de la autoridad y así mismo que los servicios de salud en todo Candelaria realmente se pueda sentir como llegaron y hacer nuestro nuevo hospital. Tenemos un gran reto y es terminar en este primer semestre ese puente que tanto lo necesita toda nuestra región. En el sur del Valle, en Jamundí, Paola Castillo se posesionó como nueva alcaldesa 2024-2027. Entre las prioridades de su mandato está organizar el territorio garantizando seguridad, salud y educación. Vamos a invertir, vamos a apostarle a proyectos estratégicos, vamos a construir una ciudad más segura y más tranquila, donde cuida y protege la vida de todos. Vamos a proponer una macroestrategia para la seguridad de nuestro municipio. Otros nueve alcaldes del Valle del Cauca ya habían tomado posesión en los últimos días. Hablemos también de Nariño y Chocó, porque Luis Alfonso Escobar se posesionó como nuevo gobernador del departamento de Nariño y de su capital de Pasto lo hizo Nicolás Toro, quien guiará la capital de Nariño durante los próximos cuatro años. Además, en el departamento de El Chocó, en un acto compartido, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba también se posesionó en compañía de Rafael Bolaños, el nuevo alcalde de Quibdó. Nubia Carolina Córdoba ya se posesionó y empezará su periodo como la primera mujer gobernadora del Chocó. Su propósito es construir un plan de desarrollo que le permita luchar contra todas las condiciones que afligen a su territorio. Sabemos que ese plan de desarrollo también tiene que apostarle a la productividad y a la competitividad de nuestro departamento. No podemos los chocuanos aceptar más que nos digan que somos pobres. El empobrecimiento al que estamos sometidos hoy tiene que ver con que no se planifica desde el centro del país pensando en las potencialidades que territorios como el nuestro sí tienen. En ese mismo acto, el alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, reiteró su compromiso con la capital del departamento. No seremos ciudades olvidadas en un mapa, sino ejemplos de progreso en el camino hacia el desarrollo nacional. Recuperaremos el amor en nuestras familias y en nuestras comunidades. Reconstruiremos los puentes rotos por la indiferencia y el abandono. En Pasto también se llevó a cabo el acto de posesión de su nuevo alcalde. Nicolás Toro tomó un juramento en las afueras del Templo San Andrés, en el casco histórico de la ciudad. Entre los retos que deberá afrontar se encuentra la necesidad de reducir los índices de informalidad laboral del municipio, que hoy se ubica en un 40%. No podemos nosotros estar viviendo en una mola de cemento con la tristeza de ver todo gris, si no aspiramos ver el color verde de la esperanza y la organización de la ciudad como una ciudad verde, será poco a poco aclamada a nivel nacional e internacional.